¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica Tu canal de fútbol americano De todo el continente, de todo este espacio que nos corresponde En este hermoso pedazo de tierra que se llama América Y aquí nuevamente con otro partido de las esperanzas de Toulon Del torneo Maurice Reveilleux 2022 Donde juegan las selecciones juveniles de algunos que otros países Que están seleccionados para este torneo Y hablamos de la fecha ya número 3, de la última fecha Antes de pasar a la fase eliminatoria Donde vamos a encontrar el ganador, el campeón de este torneo De selecciones juveniles Y hablamos de Francia y Argentina Disputándose el primer puesto de este grupo Para poder saber quién clasifica de manera directa Y si por ahí el segundo termina siendo el mejor segundo de los tres grupos Y también clasifica Pero bueno, eso lo veremos después con el resultado Así que estamos aquí para ver al local Para ver al anfitrión del torneo Y para ver al equipo argentino Que siempre tiene grandes performances en este torneo Siempre da la mejor cara de sí Y viene haciéndolo muy bien Ganó 1-0 con Arabia Saudita Le ganó 1-0 a Panamá también Va por el puntaje perfecto En breves va a arrancar el partido En breves tendremos el partido ya en marcha Y ver lo que pasa con Francia Que tuvo un resultado muy sorpresivo Perdiendo por penales con Panamá Y el otro día ya haciendo lo suyo con Arabia Saudita Y ganándole 5-0 Así que veremos qué pasa Con el equipo de Mascherano Que viene bien Viene 2-2 Y con el equipo francés Que veremos qué propone en este partido Y si hay algún tipo de factor sorpresa Así que sin mucho más para decirles Obviamente los que no lo estén Suscríbanse a nuestro canal Si quieren más Si quieren seguirlo Acá abajo botón rojo para suscribirse La campanita al lado Para no perderse ninguno de los videos Y ahora sí Vayamos con todo A Francia, Argentina, Argentina, Francia En las esperanzas de Tulor 2022 Bien arrancó señoras y señores Arrancó nomás ya Se juega Francia, Argentina, Argentina Francia en las esperanzas de Tulor A ver qué pasa Con la Mascheraneta Que viene derechita Bien Luca Romero Al 3-2 Bueno, bueno Le metió una cara externa con zurda Ahí inquieto Luca Romero Y termina casi cerca El arquero la agarró controlada Pero avisa a Argentina Ya con los rapiditos que tiene Los desequilibrantes que tiene arriba Y Francia que parece estar De entrada dormida Uy, qué mal parada Que va Argentina Son 3 contra el arquero Si lo hacen bien Llega el segundo ¡Bien! ¡Bien Gómez, querido! ¡Bien Gómez! ¡Bien Gómez, querido! ¡Bien de la Academia para el Mundo! ¡Bien, bien, bien! Definió mal el francés No le vamos a restar mérito a Gómez Pero el francés estuvo bastante flojo No sé si se la esperaba Porque estaba primero su compañero Sin embargo El arquero Bien respondiendo Y evitando el primero de Francia Que tuvo una muy clara ¡Uy, qué buen toque! Se va, se va Que alguien lo cierre, por favor A ver Gómez ¡Oh, gol de Francia! Gol de Francia A Cliochet Pone el 1 a 0 Muy tranquilo Definió Muy tranquilo Hubo un muy buen toque de primera Para que aparezca mano a mano Con el arquero No lo llegaron a cerrar Quedó mal parada nuevamente Argentina En el fondo Y 1 a 0 A Cliochet Para Francia Que se pone en ventaja Tuvo unos primeros buenos momentos Argentinos Unos primeros minutos muy buenos Pero Después Terminó Siendo nada Así que Gana Francia 1 a 0 Y bueno Ahora Será parte Del proceso De levantar el resultado Para Argentina Podría ir bien a la barrera El tiro Gol de Francia Gol de Aouchiché Ah Se abrió la barrera No la podés creer No la podés creer Gol de Francia Se abre la barrera Gómez no llega No se la espera Por el medio de la barrera Y Gol 2 a 0 Francia De no creer De no creer Mirá como se le va El partido a Argentina En las manos Que ya se veía venir Porque Francia viene muy bien Muy mal parada Argentina en el fondo Y 2 a 0 Francia En menos de Media hora Duro Duro resultado Hasta ahora Para Para Argentina Duro Uy totalmente habilitado Y son 2 contra 1 Son 2 Uy menos mal Que no se la dio Se fue Menos mal Que definió mal Menos mal Que no se la dio Al compañero Muy mal parada Argentina en el fondo Y se salvó Del tercero Porque si era pase al medio Era gol cantado Menos mal Que Francia No elige lo mejor En ataque Cada tanto Y 2 a 0 Nada más Pero Argentina La está pasando Muy mal Yo desde acá Mirándolo Lo estoy pasando Muy mal Porque está Muy desprotegido En el fondo Y se nota Muchísimo Tendría que terminar Ya el primer tiempo O que descuente Una de dos Pero si no La va a pasar mal Y se nota Desde acá Otro pase Filtrado No puede quedar Tan mal parada La defensa El tercero El tercero El remate 3 a 0 Bueno 3 a 0 Pero lo mal Que está quedando En defensa Este equipo No hay No hay arreglos No hay No hay una indicación Y Mara Mara Pone el 3 a 0 3 a 0 Para Francia En menos de 30 minutos Está quedando Muy mal Para Argentina En el fondo Se nota Cada ataque De Francia Es un ataque Directo Contra el arquero Y contra el arco Y termina Haciendo 3 a 0 Hasta ahora No Es Es una Pesadilla Es una Pesadilla Lo Lo difícil Que se le está Haciendo a Argentina A esto Y Puede terminar Mucho peor Así que Tiene que haber Un arreglo Urgente Urgente A ver si sale En esta pelota parada Algo Bueno Tiro libre Pasado Lejos Pero creo que Se apuntó al arco Así que No está para nada mal Hay algún Síntoma De vida En el equipo Argentino De ofensiva De agresión Pero bueno En fin Por ahora 3 a 0 Y no más que Intenciones Bueno Termina el primer tiempo Por suerte Para Argentina Un mini alivio Para la selección De Mascherano Que pierde 3 a 0 Y perdía Menos de 30 minutos O sea Hubo un gran Tiempo Donde Francia Un poco aflojó Argentina También trató De despertar Pero 3 a 0 Contundente Y podría haber sido Por más De Francia Hay que ser honestos Hay que ser autocríticos Francia tuvo Muchísimas situaciones Hubo Mucho desacuerdo Mucha Mucha desorganización Poca sincronización En el fondo De Argentina Que la pasó Muy mal Y que pierde 3 a 0 Nada más Porque podría haber sido Mucho más Así que Bueno Los pibes Tendrán que hacer Un Un mea culpa Mascherano Tendrá que hacer Lo suyo También en el En el entretiempo Y tratar de salir A buscar Descontar Ya ni siquiera Uno pretende Que se empate O que se gane Porque es un resultado Complicado Y más con la selección Que está enfrente Pero para descontar Y poder pensar En ser el mejor Segundo Aunque sea Porque hasta ahora Obviamente con el resultado Del triunfo de Francia Está quedando Primera de grupo Y Argentina Peligra Para poder clasificar A la fase eliminatoria Se largó Se largó Señoras y señores A ver si Argentina Puede empezar a descontar Puede empezar a trabajar Sobre lo que venía Haciendo en partidos anteriores Donde se lo vio Trabajando en ofensiva Pero bueno Veremos qué pasa Por ahora 3 a 0 Y no mucho más que eso Es la pura Y cruel Y cruda realidad Uy Uy Las desatensiones Las desatensiones Y gol Que no termine en gol Iba a decir Gol de Mara Gol de Marano No sé cómo es la pronunciación Otra vez El segundo para él 4 a 0 Francia A Argentina Durísimo resultado Para los pibes Durísimo resultado Para Argentina Que Bueno Está cayendo fuertemente Con Francia 4 a 0 Desatensiones En el fondo Por lejos El peor partido Argentina Hasta ahora En el torneo Y bueno Un rival de jerarquía Como Francia Que se lo hace Nota de encima Bien recuperado Uy la gambeta Uy penal Penal no Penal Si 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 Cobraron penal Penal para Francia Penal para El equipo Anfitrión El equipo local Difícil tarea A la argentina Difícil panorama Podría ser el quinto Ahora depende de Gómez Pero bueno Podría ser el quinto De Francia Tranquilamente Y bueno A ver que Que sucede Pero bueno Es penal Si no es penal Es muy cercano A ser penal La caída También Es muy creíble Así que nada Penal De alguna u otra manera La jueza la cobró Así que ya está Hasta ahí terminó todo A ver En Bucu En Bucu Gol de Francia 5 a 0 Francia Con en Bucu Casi la toca a Gómez Pateó muy mal En Bucu Muy mal Y 5 a 0 Igualmente Ni lo festeja Porque sabe que pateó Muy mal Pésimo pateó Casi Gómez La saca Casi Arriesgó para ese lado Pero bueno Se pasó 5 a 0 En Bucu 5 a 0 Francia Paliza Paliza Del equipo Local Es bueno el enganche Arco Ay Mirá vos Como la desvió Y ahora se salve a Francia Que no venía teniendo Ningún tipo de De dificultad en el fondo Y Casi se viene el primero Pero bueno Cerca pasó Pasó cerca Es la realidad A ver Garnacho ¡Qué golazo Pibe! ¡Qué golazo! De la joyita Garnacho Por favor Mirá como le pegó Golazo Golazo Una lástima Una lástima que valga Muy poco el gol O sea 5 a 1 El descuento Pero el pibe Golazo Viene de hacerle Un gran gol También a Panamá Mirá como pega en el palo Bestia total Garnacho Querido Bestia total La joya Por favor Golazo Qué bien que le pegó Qué derechazo Metió el pibe Qué golazo Golazo Del pibe Hay futuro con él Hay futuro Uno se queda tranquilo Porque con Garnacho En la mayor Hay futuro Hay un crack Ay dudó el arquero Dudó el arquero El pase Y igual Gol de Francia Otro desajuste Defensivo Otro error Defensivo De la selección Argentina Y Akiouye Akiouye Pone el 6 a 1 Para Francia 6 a 1 Game set and match Diría alguno Por citar un poco Al tenis Que justo también Está Roland Garros Game set and match Francia 6 a 1 Le gana A Argentina Duro resultado Durísimo Durísimo Para Argentina Casi que te diría Que Opaca Todo lo que se vino Haciendo En las últimas Dos fechas Pero bueno Es así Que le vamos a hacer Casi Casi Pero bueno La selección local Es muy fuerte Se nota acá Se nota Lindo recorte Garnachito Lindo penal 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 Deja la pata Es penal Deja la pata Si 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 Dejó la patita Es penal Es penal De Francia Garnacho Fenómeno Fenómeno Garnacho Arreglándosela Como puede De tiro libre Tratando de gambetear De enganchar De sumar Para su equipo Penal Y yo creería Que lo va a patear a él Lo tiene que patear a él Porque se lo hicieron a él Porque el otro gol Lo hizo él Y porque tiene que Seguir siendo él No hay otra manera No hay otra manera A ver Gamachito Si señor Si señor Todos los aplausos Para el pibe Garnacho Todas eh Los huevos bárbaros 6 a 2 Los dos goles de él Metiéndole gana Metiéndole empeño Todos los huevos Pibe Fenómeno Fenómeno 6 a 2 Los dos goles de Garnacho Que va para el frente Como loco No le importa el resultado No le importa nada Si 6 a 2 Pero no importa eh El pibe Tiene unos huevos de oro 6 a 2 Y bueno Se descuenta Algo es algo Bueno Se terminó el partido Se acaba de terminar 6 a 2 Ganó Francia Frente a Argentina Terminó puntera Argentina ahora Peligra Su clasificación Tendría que ser El mejor segundo Y Tiene chances de que no Todavía faltan dos grupos Jugar entre mañana y pasado Durísima Goleada De Francia Que fue con todo Fue con todo Frente a Argentina Dio todo Sabía que era el rival directo Termina asegurándose el grupo Y seguramente Como fue candidato Probablemente se lleve el torneo Pero bueno Hasta aquí el partido de hoy Servirá para Mascherano Y para tanto el grupo También de chicos Para seguir creciendo Obviamente que Hay que seguir sumando Hay que seguir Estando ahí Trabajando Esforzándose Y bueno Esto obviamente se podrá revertir Y sumará como experiencia Pero bueno Dura derrota Goleada Muy pero muy grande De Francia A Argentina Pero bueno Uno se tiene que quedar Con esos puntos altos Como el de Garnacho Que más allá de estar Perdiendo por goleada Suma de tiro libre Suma de penal Buscando La solución a esto Y Y hace creer a uno Que hay Hay una promesa Que Como tantas otras Que Que están para la mayor Cuando uno Los precise Los necesite Pero bueno En fin Final del partido Argentina 2 Francia 6 Se termina Así que bueno gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Se pueden suscribir Acá abajo en nuestro canal Botón rojo para suscribirse La campanita también al lado Para no perderse Ninguno de los videos Todavía Argentina Tiene chances de clasificar Veremos si es así o no Acá estarán los videos Mañana y pasado también Para saber Como sigue Este torneo Pero bueno Hasta aquí hemos llegado No se olviden de dejar Ese enorme like Nos ayuda muchísimo Dedito para arriba Nos apoyan un montón Comenten que les pareció El encuentro Cómo vieron a Argentina Cómo vieron a Francia Todo lo que ustedes Quieran aportar Acá abajo en los comentarios Lo pueden dejar No se olviden de compartirlo Y nos vemos en el próximo video Chau, chau, chau